Es una buena, es una mala, tienes un chiste a la mirada Es una cariño, contento, que tengo que estar tomada Difícil ese día y para allá, tú, todo mi vida, no bailo Y cuando despieres mañana, me tiras el hilo, pero yo A mí me gustan todas, ya tengo la fe Pero la que no tengo, es la que más te duela Bueno, mira, dice que es mala, que es buena Pero yo siento la vida a mi manera Es un pecado, no siento, pero me gusta y no me arrepiento Ella me gusta y no me arrepiento, es un pecado, no siento Es un pecado, no siento, pero me gusta y no me arrepiento Hay veces que me maten, que me debaraten Mírame la aguja, yo le doy para quemarte Es un pecado, no siento Me gusta y no me arrepiento, es un pecado, no siento, pero me gusta y no me arrepiento